Y con mucho orgullo estamos presentando desde el paraíso de las Orquídeas, Huachocolta, Tauri Banda, Ana María del Perú, una voz extraordinaria, un sentimiento auténtico. Yossi Producciones RH, el sitio de la amistad, Calidad Internacional, la gran orquesta, Chino Sabudio. Señora de tanto mecelas, con tu marido ocioso, para que no se te enseñara, a mí no me gustan los japoneses. Señora de tanto mecelas, con tu marido ocioso, para que no se te enseñara, a mí no me gustan los japoneses. Mi perro, mi gato, soy chato, hasta mi muñejo no es chato, y los chatos ya estoy cansado, chatos sobran en mi casa. Mi perro, mi gato, soy chato, hasta mi muñejo no es chato, y los chatos ya estoy cansado, chatos sobran en mi casa. Zapatía, 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 cruce de la cruz, mucha y esposa, así se goza, así se baila, y se vuelvecita. Señora de tanto mecelas, con tu marido ocioso, para que no se te enseñara, a mí no me gustan los japoneses. Señora de tanto mecelas, con tu marido ocioso, para que no se te enseñara, a mí no me gustan los japoneses. Mi perro, mi gato, soy chato, hasta mi muñejo no es chato, y los chatos ya estoy cansado, chatos sobran en mi casa. A mi perro, mi gato, soy chato, hasta mi muñejo no es chato, y los chatos ya estoy cansado, chatos sobran en mi casa. ¡Ángel Inocente Romero! ¡El Popular Año! ¡Eso! ¡Nos vamos a salca o así! Chato, chato es mi puñadito, chato, chato es mi compadito, de chato si estoy cansada, chato sobran en mi casa. Chato, chato es mi puñadito, chato, chato es mi compadito, de chato si estoy cansada, chato sobran en mi casa. Conquistando tu corazón Eso, Ana María del Perú Amén